En este momento nosotros estamos participando en una asociación de San Bernardo con dos series, que son los de 35 y 45. Este club fue fundado aproximadamente como del año 1980. En esos tiempos estaba Don Diego Quezada, encargado de que él fue fundador del Club Juventud Católica. Juventud Católica, o sea, juntamos un grupo que primero se empezó con damas. Juntamos un grupo de damas como de 15, niñas, y de las 15 habíamos tres varones que estábamos ahí apoyándolas como se podía hacer. Y de por ahí salió el nombre de Juventud Católica. Porque nosotros, dos de los varones veníamos de un club que se llamaba Juventud Católica de San Rafael, la provincia de Tarca. Y como veníamos de ese club, nosotros iniciamos aquí, nos veíamos cómo ponerle, entonces buscamos, como era pura juventud a las niñas, le pusimos Juventud Católica. Después como empezaron a llegar varones. Venimos de allá de un sector que se llama Santa Virginia, en la cual habían dos canchas. En esas dos canchas jugaba el club de nosotros, que es católico, y San Joaquín. San Joaquín perdió el derecho de cancha, nosotros también tuvimos que desalojar esa cancha porque construyeron casas. Nosotros aquí llegamos en el año aproximadamente el 85. Esto era todo un vertedero, basural, listo para delincuencia, violaciones. Y todo lo que generaba, arrastraba toda la inmundicia. En la cual nosotros tratamos de cerrar un cierre perimetral que está ahí acomodado. Y en estas canchas nosotros luchamos, ¿cómo luchamos? Con los caballeros, como les decía, antiguos, trabajadores que ellos mismos manejaban maquinarias pesadas, retroexcavadoras, camiones, que en la cual sacaban todos los escombros. Tenía ese sueño, tenía ese sueño que algún día podía pasar esto. Bueno, yo me siento feliz, contento de que esté pasando esto. Me siento muy contento. ¡Suscríbete al canal!